Lámen Gímal Amud Bet Lámen Gímal Amud Bet Si tenía que ser el primer renglón ahora vamos a retomar meter de vuelta el tema y no habíamos trabajado mucho de la última Mishná la última Mishná que vimos había dicho que esa persona que prohibió tener a Nahar de su compañero por eso que su compañero no pueda tener a Nahar de él dijimos ahí que este hombre que formuló el dinero prohibiéndose a su compañero que después no pueda tener a Nahar de uno mismo podía ir y pagarle la deuda podía también poner el Mahatita Shege por el compañero y eso fue lo que había dicho Mishná y si encontró un objeto extraviado también se lo podía devolver a eso Marisol de Maray dijo por el último concepto que vimos que vemos aparentemente que pagar la deuda de otra persona es considerado Mahatita Shege es similar a espantar leones que vienen a tomarle un rebaño y como dijimos ahí está claro que el rebaño es mío con mis animales y si vos espantaste a los leones que no se coman mis animales evidentemente no incrementaste en absoluto mi patrimonio no tengo absolutamente nada más de lo que yo tenía yo tenía exactamente lo mío porque me privaste de una perdida también aquella persona que paga la deuda del compañero así lo que están teniendo aquí la de Mará vos a mí no me estás dando nada yo lo que tenía lo sigo teniendo ah había una persona llamada acreedor que me iba a comer ¿está bien? vos evitaste que él me venga a comer pero a mí no se me incrementó ni un centavo más de lo que yo tenía por lo tanto no se llama que este acreedor le está dando algo ¿sí? algo deudor y por ese motivo es que la Mishnah dijo aparentemente que estaba muta si no ya me sé no podía tener nada y se dio algo no me dio a mí absolutamente nada sobre esto la Mishnah preguntó ¿quién es el Tannar de nuestra Mishnah que sostiene de esta manera? entonces lo primero que vimos fue la opinión que dijo la Moshayá que dijo Zodibre Halal y la Mishnah sería compartir las palabras de Halal ahora vamos a ver bien qué es lo que dijo Halal pero de acuerdo a Ravoshayá nuestra Mishnah no es como Jajamil es como Halal Rabá Amar Afilú Tema Tibre Akot Rabá dijo la Mishnah puede ir como todas las opiniones no tenés que poner ni una opinión particular así como estás diciendo vos esto lo podemos compatibilizar con todas las opiniones tenemos un pequeño retoque en qué escenario vamos a ubicar la Mishnah va a ser claro para todos Afilú Tema Tibre Akot Rabé Mutara Anaá el caso de la Mishnah lo podemos poner en una situación particular no es tan alejada y ajena bien se la se la hace como está una persona le prestó dinero al otro llame vos quedate tranquilo no hay ningún apuro no hace falta que pagues ahora dejate cuando quieras cuando puedas si querés me pagás si no querés no me pagás vos no te preocupes no tengas ninguna presión yo te doy el corazón fíjate hacerme como quieras cuando quieras si podés si no querés no me pagas ay ay 50 mil dólares existen cosas cosas así entonces qué pasa si nosotros estamos hablando de ese tipo vamos a decir de presta vamos a decir de alguna manera entonces nosotros podemos llegar a entender que esto sea compatible con todo porque vino ahora mi otro amigo y saldó la deuda que sabía que este me prestó que no me apuraba ni nada pues llame ya vos te voy a yo te sé que no me voy a pagar me digo esto me mandó fulanito y yo esto se la mandó solo fulanito me dijo que te pague acá está le hago la plata a mí me hizo quedar bárbaro espectacular lo demás a mí no me benefició nada porque no me benefició nada porque igualmente a mí nadie me podía exigir ni un peso nadie me podía exigir no tenía derecho así fue como como quedamos acordamos escuchame si lo tomo pues escuchame yo no te puedo pagar estoy complicado no sé cuánto tiempo tranquilo no hace falta que me paguen si querés me pagás si cuando quieras si no me pagás bueno así quedamos yo bajo las condiciones de hacer esto entonces no me podía exigir nada yo no me podía exigir nada entonces si no no me estamos beneficiando como dicen porque igual nadie me podía tocar absolutamente nada entonces si ponemos esa situación a Mishnah sería así alitmá de Kuleasma y la Gemara pasa así ahora a explicaros un poquitito más para despejar la memoria que fue lo que había dicho Hanal y Jajamil vamos a volver prácticamente al final del maseje que tuvo no mucho no mucho atrás sería aproximadamente un mes y medio un mes y diez días atrás al final bastante extensos sabes por si el viaje en sí mismo podía tomar varias semanas o meses dependiendo donde iba muy bien me dejó dinero aparentemente en los cálculos de cuánto tiempo iba a ser el viaje de ida cuánto tiempo iba a estar ahí no calculó bien todo el viaje por mar le tocó viento contramano así que apenas se podían avanzar tendrían que ir desviando bastante para el costado si calculaban viajar lo que calculaban un viaje de un mes mes y medio llevó dos meses y pico hasta que llegara bien allá las cosas se les complicaban con el trabajo también el viaje de vuelta también todo viento en contra así que el hombre de cálculo total queda más o menos cinco o seis meses ya estábamos a los diez meses todavía no llegó el hombre lo dejó ahí del viento dejó que también quizás un poquito más pero bueno todo todo se acabó la mujer no tenía ahora con qué comer vino uno ahí conocido amigo vecino vaya a saber que estaba dando un poquito de la situación un pirme se tistó y Noel dijo señora no se haga drama no se preocupe yo vi que le pidió a la verdadera fiado la verdadera me preguntó qué pasa yo sé que su marido no se preocupe yo me voy a hacer cargo quédese tranquila compre tranquila la verdulería yo le doy el dinero yo le doy tranquilo yo le doy y luego usted compre la verdulería en el almacén así me tiene que estar fiando por todos lados yo le doy el dinero yo me hago cargo no se preocupe lleve acá dinero muy bien el marido vuelve dijo cómo se estará arreglando mi esposa qué habrá hecho yo le dije más o menos pasé los seis meses como diez meses cómo se habrá arreglado vas a saber dónde llega qué pasó qué pasó cómo andás todo bien cómo hiciste con la comida el vecino del quinto un caballero vio la situación dijo yo pago todo pagaba todo pagaba todo lo recompense siempre con se bajó que nunca necesito usted nada de los demás que siempre esté del lado de los que dan y no de nada que los reciben el hombre muy elocuente con todos sus me la jó el otro sí más o menos gasté 60.000 70.000 pesos más con acabó con acabó con acabó la verdad increíble más increíble con acabó más no hay palabra no hay manera no hay boca no hay hay que pagar hay que pagar Hanan dijo ponela como quieras no importa Hanan dijo Hanan amar el dinero que le dio a la mujer lo perdió como en la shon también que vimos ahí puso la plata las monedas arriba de la cabeza del siervo cuando vuelve la recorrida al siervo fíjate si no estás alguna o directamente lo jugaste qué querés no podés exigirle absolutamente ni un centavo al marido bien por qué que recibió el marido que recibió el marido que le diste al marido para que te lo tenga que devolver él no recibió ni un centavo ah qué me vas a decir él tenía la obligación de mantener a la esposa estaba en deuda con su esposa él tenía obligación diariamente alimentada y él estaba en falta y yo le saldí la deuda que tenía con su esposa mi esposa recibió yo no recibirá yo no recibirá no tengo por qué pagarte vos me salvaste de vuelta me salvaste de un león llegaba y me comía de mi crudo por lo que pasó y que estuvo de países prestados y vas a salir pero a mí no me diste nada dijo harán zapatún tenemos que harán es compartir perfectamente con esta misma idea me pagaste la deuda que yo tenía con el mundo a mí no me diste nada me salvaste de que me quiten de que me saquen pero no me aumentaste nada lo mismo dijo harán dale con la mujer a mí no me ayudaste nada me salvaste de que me saquen dinero eso no se llama que a mí me diste si a mí no me diste yo no tengo por qué pagar ¿está bien? por lo menos a nivel vamos la exigencia económica económicamente no le podemos exigir después si queremos hablar éticamente moralmente el gesto que te hizo por lo menos una carata todo parte ah bueno es una cuestión ética y moral pero comercialmente hablando yo no hice ningún acuerdo con vos a mí no me diste nada tampoco no me puedes exigir que te ve así dijo harán lejleku alab benekohanin gedolim ahí la misa dice que los benekohanin gedolim discutieron con esta opinión le amru y dijeron y sabah cambahosí el hombre este puede cobrar pero ¿cuánto? gasté tanto y se tarde puedo decir el número que se me da la gana y yo como que en el caso estaba todavía recibo homologado ¿está bien? no, pero yo anoté lo que fui gastando ¿sabes qué? te hago la lista así que la amplío en cinco minutos te la amplío con varios productos más ¿qué es esto? y no alguien se escucha va a cobrar bajo juramento jurá que esta es la cantidad de dinero que gastaste y se bajó juramento ¿sabes? bien ¿por qué motivo? Jajabim de Jaorá entiende que esto funcionaría como si fuese una especie de de triangulación se llama que el hombre este le dio plata al marido le prestó plata al marido y ahora yo le hago un favor de la plata que le presté yo mismo acercarse a la mujer y usted mira lo que estoy diciendo no Jajabim no lo ven que el hombre este le está haciendo un favor a la mujer o le está prestando dinero a la mujer no yo no le estoy prestando dinero a la mujer porque eso me tiene que arreglarse yo le estoy prestando dinero al marido que necesita y además le hago el favor del dinero que le presté yo mismo ir y entregarse a la mujer bien que hay a veces cosas así que uno necesita dinero usted le puede prestar el dinero ya ya que vas ahí para ese lugar yo no necesito a un te molesta le das el dinero que tenemos en tu cuenta allá prestando dinero en tu cuenta allá y yo después y yo después allá está bien cuando volvés yo después te lo paro vos sabés que vas a estar ahí yo necesito pagar una cosa y vos tenés en tu cuenta allá tenés el equipo ahí me estás volviendo prestando dinero ahí pagás y a mí cuando ya yo me entero para este no existe entonces él te prestó dinero y también fue el salida para emplearlo jajamín lo ven desde ese punto de vista que la finalidad que tenía el hombre este no era hacerle un favor a la mujer si explico un poquitito raro el nombre de racha que es quizás que es quizás claro así aquí la punta del hombre para ayudarlo a ella o para ayudarlo a él jajamín dicen que la finalidad de este hombre era ayudar al marido yo le presto dinero al marido ¿está bien? y ahora además el favor de acercárselo a quien tenía que de acercárselo por eso jajamín dice el hombre este de llama que recibió va a tener que pagarlo mi meta por ende sale lo mismo en nuestra vishná cuando yo dije que vos no puedas tener nada de mí y voy yo y pago tu deuda jajamín no trabajan de la misma manera yo no quiero hacer un favor al acreedor tenés que hacer el favor al deudor llama que te preste plata y después que te la preste una vez que te la preste ya es tuya ¿sí? y ahora dame la yo si la cebo ahí ¿bien? no entonces yo si tení que volver tu dinero ¿y cómo tenés más plata ahora? yo tení que volver tenés para pagar porque yo tení más plata tenías 100 yo te presté 50 ahora tenés 150 está bien hagan esos 50 ahora si lo dices pero tenés 150 tenías más que antes porque yo te di por eso jajamín prohíbe eso fue lo que dijo que la voshaya que la vishná nuestra no va como jajamín va solamente como hanak ¿bien? más ya esto más quiere decir que habría diferencia ¿bien? cuando el hombre este vino ahora a hablar de la mujer y le dijo esto yo te lo presto a vos no no ahí va a cobrar le pude alma para jalar porque la mujer tiene una deuda con él ahora no el marido la mujer ahora le debe plata a él la mujer después le exige la plata al marido para pagar la deuda el marido tiene que hacer cargo de la deuda que contrajo ella eso te va a borrarse ahí en la vishná si ella pidió dinero prestado el marido tenía que hacer ese caso ¿bien? y ahí pasó un par de retoques más ahí el rat no le gusta mucho esa semana del rat discute si lo presenta desde otro punto de vista de que todo el mundo sabe que la mujer no tiene para pagar si y la gente no sale a la jota y pil pulir si que si le pago a él no tiene que pagar que no habría jadí que no habría jadí que me estampa con la cabeza de otra manera ahí pasó un poquito de de pil pul que no vamos a avanzar en los detalles tanto si ahora vamos a llegar a una conclusión entonces ahora vamos a llegar a estudiar que nuestra niña sería los incompatibles con Hanak no con los jajamites Rabah vino y se cubrió eso si volvemos para atrás Rabah vino y se cubrió y dijo no te lo puedo poner como jajamite también todo lo que jajamite decía que tenía que pagar era porque lo vimos de esta manera como dijimos que él estaba prestando dinero al hombre y ya lo pago encima de hacer cálculo pero si yo pongo la situación en la que el acreedor me dijo no hace falta que me pagues querés me pagar si no querés no me pagás le salía que no le pagues a mí que me pague y me prestaste plata yo no tengo yo no necesito pagarle nada vos le regalaste plata a él no no yo te presté a vos para que me pagues decía que le hacía falta que me prestes nada porque yo no hacía falta que me pagues tampoco y a mí no me prestaste porque yo no tenía que saldar una deuda con él yo estaba para tú de pagarle vos querés regalarle plata a él y decir que es mía problema tuyo pero yo no tenía que pagarle nada así que a mí no me prestaste vamos por eso por eso nuestra Mishnah dijo Ramal y Kuliama y Bajanto Amar Bidozab en Alkinaz que libre Bidozab en Alkinaz estaba de acuerdo con Benek con los Jajanil de decir que el hombre si tenía que pagar la deuda pero por otro lado Amar Bidozab Benzakai Bidozab Benzakai dijo Yafe Amar Hanan está excelente lo que dijo aquí Hanan que no tiene ninguna deuda el partido no tiene que pagar nada y ni Ahmaotab al-keren al-sebi dejó este hombre como dijimos la plata arriesgada ahí arriba y no le tiene que pagar absolutamente nada pregunta a la Mishnah mira o sea pregunta táctica ¿por qué motivo Rabah no dio la respuesta de Rabo Sha'iah está claro que la Mishnah es perfectamente compatible con Hanan está manejando exactamente el mismo concepto allá con las cosas como esta Mishnah de acá o que Rabah no aceptó esa explicación que dijo si es Rabo Sha'iah se llamará Rabah la marca Rabo Sha'iah Rabah no dijo como Rabo Sha'iah de Kamokim la le mazretin que libre a Kol ¿para qué tengo que poner con esta Mishnah? va como una sola opinión va como Haray no como Sha'iah yo tengo manera de explicar que esta Mishnah que vaya como todo prefiero dejarlo acomodado con todo y no determinar que red de casa tan como uno como el otro y es perfectamente acomodable también a los Zahabib que vaya de Cule al por eso Rabah refirió poner una pequeña situación un escenario puntual de que le había dicho no hace falta que no me pagues y que le viene con el alma y vehemente Rabo Zahiah ¿por qué Rabo Zahiah tuvo que forzar que esta Mishnah como uno? si la respuesta de Rabah tampoco es algo lo que diría tan rebuscado y sacado de una realidad ¿por qué tiene que explicar solamente como uno? dice Rabo Zahiah y Rabo Zahiah no dijo como Rabah que dirá que no le pará ni yo le pará y dijo es verdad es verdad que en esa situación si podemos que le dijo no hace falta que me pagues si no me pagues si no me pagues ahí va a estar permitido que yo le salve la deuda porque le fija a Jamin ¿bien? pero no podemos dice él permitir eso es verdad que el mercado estaba montado y no para Jajamí porque no se llama que estaba recibiendo ninguna A porque no tenía ninguna deuda tenés razón pero no te puedo permitir eso si yo te voy a permitir ante esa situación de préstamo tengo miedo que le va a permitir también la situación de préstamo que tiene que pagar y ahí sí está prohibido si el acreedor es una deuda normal sí me tiene que pagar ahí va a estar prohibido desde la que yo pague la deuda por él porque le dije a Jajamí si se llama que le estoy dando dinero a él entonces Jajamí le fíe vamos allá y dijeron tampoco le permitimos que sale la deuda cuando le dije si quieres me pagas si no me quiero no me pagas y ahí está apuntado tampoco permitieron que le pague la deuda si vamos a acceder que pague la deuda ahí es muy factible que no la confundirse también que pague la deuda que sí le podrían exigir el tabla y ahí sí estamos pasando por Isur por lo tanto de acuerdo a Rabo Shaiyá no hay manera permitida para los Jajamí en el caso de Medarín si originalmente Medarín estaría butá pero porque será la Ramanan que van a confundir una situación con la otra Jajamí no permitiría nunca decir Rabo Shaiyá es así no me queda otra alternativa más que explicar nuestra Mishnah como Hanan no tengo manera de poner por eso Rabo Shaiyá si hizo lo que hizo sobre esta discusión también en qué tipo de deuda es sobre esta discusión entre Hanan y a Jajamí porque me quería llamar en Ketupot dijo a como Hanan en estas primeras de al 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 es como Hanan ¿bien? y la mayoría de los Rishonim estudian como se entendió acá también de la demanada que no hay diferencia entre pagar el alimento de la mujer o pagar una deuda, acá Rishonim los comparó ¿bien? estudió un poco distinto y la mayoría de los Rishonim estudian de esta manera si estudian Ramban, el Rashga así de eso ahora estudian Ramban el Rosh, el Rosh también estudió de esta manera a pesar de que el TUR dice que su papá pasaba con Ramban ya el Rosh le dice ¿de dónde sacaste? porque nombró último la opinión de Ramban eso tiene como él eso no es para nada definitivo, es más fíjate lo que escribió el Rosh mismo en otro lugar y va a saber que el CISO tiene como los demás y por eso el Shaluk posee que la Raja Mefurash y la Raja Pesuká pues el Mestad Zalankov la Raja Pesuká última semana ahí del Jot todo lo que es Hashaá además se los tantos y el TUR me prestamos y se me fue la Raja Mefurash que esa persona que va y paga la deuda de su compañero sin obviamente el consentimiento no le digo me pago la deuda por borde pues directamente pagó la deuda no le puede exigir un peso es más en el Jot el Jot es más grande que lo trae también aquí en Raja en base a un Yerushalm y esto ya es más chocante todavía atención a lo que dice yo le presté vamos a decir y el banco le prestó el dinero acá en Chile bien para su poder es una suma importante no sé 20.000 dólares y esto y escucharme tenés un garante no garante ahora te dejo el auto de Mascón te dejo el auto como Mascón y no te pago te quedas con el auto bueno que auto está bien más o menos vale vale vengo yo ahora si preguntarle nada Jim si nada acá tenés los 20.000 como si escuchamos es el mejor auto la cantidad llevar el auto vos lo sabés que que tanto hicimos nosotros si muy bien me das el auto viene Jimmy ¿eh? ¿qué hacés con el auto mío? no porque me pagué a mal con la nube a tuya así pues acabó muy bien el agua luz te felicito y mi auto y mi auto y mi auto y mi auto ahí era la razón no sé pero el auto no es tuyo el auto es de Jimmy y se chocará luego no quedará el auto y luego no tengo la Jimmy yo no fui a comprar un auto yo fui hasta el lado de la onda de Jimmy y el auto sigue siendo Jimmy nunca dejó de ser de Jimmy el auto no solamente que no recibo un peso es lo que le pagué sino que el auto si lo tengo que dar ahí no lo puedo quedar bien no difundan esta alhaja ¿ok? esta es la alhaja ¿por qué? la gente es el que hace a veces hay mucha gente que a veces sabe si tiene un hermano de este verde de este él va y paga sin decirle al hermano después bueno yo pues arreglo con él ya después a la su hermano ya me viene de viento hace un rato y no me paga le estoy iba a ir a ver si me está dando bueno ¿cuánto es lo que te dé no es mucho me quedan mil dólares pero bueno ya ya que han terminado con esto me estuvo pagando bien al final los últimos 3-4 meses viene y dice ¿qué me lo pago? mucha gente yo te lo doy ahora yo me lo doy con mi hermano termino yo en el momento le pagué los mil dólares ¿y listo? bien, ya está ahora yo me lo pongo en el bar 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 ¿sí? ahora que se abre la baja hermano ¿qué le puedo decir? hasta cuándo gracias querido qué hermano ¿eh? qué hermano tenía razón José Hernández los hermanos sean unidos ahí le dicen todo de memoria de Martín Fierro ¿está bien? vamos por otro lado no se puede que con nada del hermano pero en algún momento yo llego en el hospital no 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 Alejandro está pusiendo tapatú Alejandro decía tapatú tapatú Alejandro tapatú si vos lo despediste con 70 mil para pagar la deuda no después exigís nada ¿está bien? vamos por otro lado por otro lado por otro lado atención hay que saber también para otro lado la baja ¿qué quiere decir para otro lado la baja? por lo que yo fui y les pagué ahí conmigo escuchame yo ya pagué los los paré yo porque me dio ay me vine a decir yo les sé y yo los pagué no que me lo comienza y te pagaste vos no yo después te lo doy me hables tres días me hables tres días y me traes la plata me hables tres días y me traes la plata por la baja estoy obligado yo a decir escuchame no me debes un centavo porque vos me estás dando es un regalo yo no te puedo exigir un peso si vos crees que me lo estás pagando porque crees que estás en neuda a tu tío que me debes la plata te debo la plata vos te debo la plata te debo la plata tomate la pago escuchame no me debes no me debes no me debes pero la baja dice que se pone tranquilidad si no porque si yo estoy dándote no creyendo que estoy en neuda no estoy sacando una deuda que es una deuda que no existe está bien una vez no cambiaba mi opinión una vez sí una vez sí una vez después más adelante estoy pagando de la cuota un poquitito porque ya ya es otra no tengo tanto apuro si la dejaste para tú bueno entonces voy más tranquilo y te voy a dar dos no me vuelve mi loco tiene que salvar si él cree que está pagando la ventaja de esta factura tú puedes para vos eso será a veces que cuando uno paga la madre paga la factura y después viene lo más querido depende si ya estás en un circuito en el que vos siempre le pagás la factura que es muy común cuando tiene la madre mayor uno se encarga de pagarle la cosa y después cuando ella una vez va y retira el cajero la jubilación bueno cuánto era de esto si no va doscientas veces entonces al revés así porque ya estás haciéndolo al dar de cosas ya estás en un circuito de que yo te lo pago yo me voy a estar haciendo cosas después me lo das y hacemos cosas y eso ya es distinto por eso puse una situación que se puede dar que un hermano está debiendo y uno se acerca a un hermano con confianza escucharme a ver si le podés hablar que me está debiendo no me estás terminando de pagar decile a ver si le das de hecho me pasó de hecho me pasó de que más y ahora peña le estás haciéndose se te arroba escucharme le dije 20 veces y me dijo sí, 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 sí y le apagará le apagará le apagará le apagará le apagará le apagará yo le voy a decir y si veo que no te lo pago yo y listo yo después me arreglo con esto y no ven me trajo la cantidad de cine y me trajo la plata o sea, me lo pago el hermano no sé pero para Dios fíjate acá ¿eh? ¿dónde hay que ver? yo, yo cobró todo no sé si este le dijo a otro que voy a pagar le pago yo ¿qué le dijo? no le dijo le dijo yo que sé que al día siguiente vino y me tocó la plata le dije ¿qué va? le avisó al hermano no le avisó le pago le pago le pago no sé le dio el hermano y le pago no sé ah, si lo quisieras era mucho más y decimos la pago yo ¿por qué te vas en el jatequilé no le pago le diría que si él le viajó o si él piso va a Dios se quema lo que está corriendo no sé el señor más bajo solito no le damos nada esto seguro que se va a mudar ¿verdad? la silla es timón le pueden se exigir a este país o si él viene aparte no se puede regalar muy bien cuando 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 el que encontró el objeto y está haciendo el beneficio de devolverlo él es que tiene sus pertenencias prohibidas para el compañero entonces él no puede recibir beneficio de mí yo lo encontré voy y se lo devuelvo ¿por qué está permitido? es que me ha dado lo que yo le estoy devolviendo lo que yo le estoy dando no es mío estoy dando un objeto que le pertenece a esto el objeto tenía sin mal es de él el dueño no hace y sigue siendo de él no le estoy dando nada mío y beneficio de mí porque yo se lo estoy acercando es pas tú tampoco se llama así como estudiamos atrás que cuando es algo que vendible y cualquiera de ese comprador no se llama que el comprador está beneficiando porque tiene una cosa que lo compra cualquier otro también acá no me lo devolvía 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 que era caminar y encontraste el libro con el nombre tirado que te va a caminar ah me salvaste no me lo contaba no me lo contaba no me lo contaba cualquiera que lo encontrara me lo iba a devolver entonces no te llama que yo le estoy haciendo un beneficio a él se puede jamás mi jeba a la venada pero más bien si era al revés yo el que encontró el objeto yo no podía tener nada de mi compañero y ahora encontré el libro de mi compañero quiero ir devolvárselo ahora si a simple vista ¿cuál es el problema? ¿qué harás recibiendo de él? ¿me devolviste el objeto que ve? diga gracias ¿sí? que no me lo diga más que anda que me diga gracias ¡uh! me hizo el día me dijo gracias ya está dice acá no me puedo devolver ¿por qué motivo? lo que he conocido al principio y una persona que está cumpliendo las misiones a Shabbat a Verá discutió en Moraí yo estoy cumpliendo a Shabbat a Verá tengo el libro este que encontré lo estoy abriendo para que se mentile que no se lleme no se lleme de humedad que cada tanto tengo que hacerlo estoy ventilando ¿sí? y viene un Ani y dice ché de acá ¿le hace acá? ¿sí? y apareció ahí nuestro amigo conocido ¿le hace acá? ¿sí? ¿le hace acá? estoy estoy ocupándome ahora la mensaje a Shabbat a Verá por el patú de de darle a este Ani no se falta que le dé ¿sí? así dijo ahí Rabi Yosef por ese motivo en nuestra patú es que lo llamás al Mahajir a Verá lo llamó Rabi Yosef Shomer Sejar el que está cumpliendo con la misión a Shabbat a Verá tiene que cuidar el objeto Rabi Yosef llama que tiene responsabilidad de cuidar como un Shomer Sahar porque está ahorrándose el dinero de los amigos que está ocupando que sostuvo un beneficio de eso lo llama Shomer Sejar tiene mayor responsabilidad por eso conflictuado con el nombre de Perutal Rabi Yosef ¿sí? y es conocido entonces viene y dice lo mismo acá si yo la voy a hacer a Shabbat a Verá del objeto que está habiendo tuyo me estoy ganando la pregunta de Rabi Yosef lo recibiendo a la de vos y esto y atención esto no es como Mahajir no es como espantar ¿sí? a los leones a la creedora esto es más severo todavía ¿por qué? porque yo acá ¿cómo es que me estoy salvando de la ley? porque yo estoy utilizando tu pertenencia yo estoy con tu libro y utilizando tu libro me estoy llevando a pagar estoy pidiendo a nadie directamente de tu libro estoy dándole uso a tu libro y el uso que le doy a tu libro es lo que me salva yo lo estoy usando en cambio en el caso de la deuda el deudor nunca había un centavo ni tocó el dinero del otro en absoluto no pasó por la madre en absoluto nada acá yo estoy usando directamente el objeto del otro entonces dice que está prohibido está prohibido está bien esto es lo que dice acá no lo puede devolver no lo puede devolver no lo puede devolver como lo voy a devolver estoy obteniendo beneficio de su objeto que no tengo que pagar está bien ahora me dice y me preguntan a Dios la yujía esto no se llama nada cuántas veces se teñió que justo cuando te estaba porque decimos te estás ocupando no sé lo tenemos ahora guardado en el placar ah no no pero tengo un libro para devolver en casa así que no te puedo darse tiene que ser justo en el momento dice cuántas veces se te da que justo en el momento que te estabas ocupando de la Shabbat viene el anígroso se puede dar pero no es yajía si es algo no frecuente no usual que pase no puedo considerar que se llama un beneficio porque si hubiese pasado hubiese salido no a rasgos generales esto normal lo mal no suele suceder si lo mal no suele suceder no se llama que tuvo un beneficio ¿bien? o se dice que se lo puedo devolver serán atención si que voy a leer la Guzmara distinto a lo que está escrito el RAN trae que había otra guirza pero el RAN dice que la guirza correcta la que voy a leer yo ahora no lo que está escrito la Guzmara el que quiere seguirme puede pasar al RAN y vamos leyendo el RAN que nos da la guirza correcta el RAN ya está directamente el texto y termina diciendo esta es la guirza correcta estén estudiamos en la Mishnah la Mishnah la Mishnah aclaró y dijo y era una situación en la que el que estaba haciendo la Shabbat la Shabbat podía cobrar explicamos que yo para ocuparme del objeto de la Shabbat tuve que levantarlo acomodarlo llamarlo cuidarlo y por eso yo me demoré al trabajo y me descontaron ¿si? del trabajo pero yo ahí estaba para tú de la Shabbat me da y además de veces tiene una opción que o decir tu dinero está antes que el dinero de tu compañero vos tenés que ponerle tu dinero para ocuparte el dinero de tu compañero ¿si? hay más detalles ahí pero no importa ¿qué más haces? yo puedo exigirte lo que me descontaron dijo ahí la Mishnah en ese caso si no quiere recibir el dinero pero si se está beneficiando porque esta Shabbat de alguna manera tiene un valor económico no es la Shabbat solo por la Mishnah que tenía un valor agregado porque le costó dinero y ese dinero vale pero puede exigir yo tengo que ir a recibir no importa para que no tenga nada dijo la Mishnah y por darle al dejo ese dinero que lo dé para el Código dijo la Mishnah o sea una persona encontró algo y le le da ese trabajo pasándose la respuesta al dueño exacto ahí vamos bien yo sería un caso convencional ahora sumado a la Mishnah en la que yo estoy prohibido de Ana de vos o vos estás prohibido de Ana de mí entonces ahí ya se complicó la situación no es como cualquier Shabbat normal que vos solamente me estás dando mi objeto y punto porque acá tenemos el problema de que esto que vos me estás dando tiene valor no es solamente el objeto que lo estás devolviendo el objeto que estás dando es mío no me diste nada es mío el objeto devolverlo todo lo tendrían que devolver el hecho que vos me lo diste no se llama un beneficio pero la situación puntual en la que vos ahora estabas paturo tiene un costo un costo ahora se llama que me estás dando no solamente el objeto es el objeto más un servicio extra que tiene un valor ahí ya estamos en el problema ahí ya estoy obteniendo sin la Anaá bien pues en ese caso no puedo obtener esa Anaá y ahora vamos a ver cómo se acomoda exactamente esa situación que va a depender de lo que estamos estudiando acá vuelvo al Ra si leo el texto del Ra el Ra macom se nos tlina le hacejal tipo la Anaá la egceso dijo ahí la Anaá que termine en la mano del Códice dijo la Mishnah vamos a analizar dice la Emaná está bien de acuerdo a quien opinó y dijo que todas las Mishnah estábamos hablando cuando los objetos y las pertenencias de el que encontró el objeto estaban prohibidos para al que se le extravió me cierra perfecto me cierra perfecto tiene lógica ¿por qué? porque él el dueño del objeto no puede tener a nada de mí pero yo lo devuelvo el objeto no tiene a nada de mí el objeto es de él y ahora si yo tuve que perder el dinero yo le puedo exigir a él dinero ¿está bien? y se lo tengo de hecho que exigir porque si no se lo exijo él está obteniendo el beneficio ahora sí más mío porque acá era te devuelvo el objeto pero me tenés que dar contándole no sé 500 pesos que es lo que me descontaron a mí si yo te dejo el objeto sin cobrarte nada estoy regalando 500 pesos míos a vos ¿está bien? y no podés recibirlo ahora yo te digo escuchame yo no voy a cumplir por cobrar por organizar de ninguna manera la vergüenza me hace tener que pagar 500 pesos y por cobrarte y por la semana verá si vos tenés que pagarme a mí no, al revés al revés al revés no manejes el caso no confundas el caso porque ahí se van a perder todo yo encontré no cambiemos de personaje porque ahí se nos da vuelta todo yo sé que encontré el objeto de usted y así lo puse que yo era que encontré y vos no podías tener a nada de mí de cualquier forma entonces en el objeto normal yo te lo puedo devolver porque yo no te estoy dando nada porque el objeto no es mío es tuyo nunca dejo de ser tuyo pero me estás dando tu tiempo el tiempo mío no vale no solamente que no vale no solamente que cambiaste al otro caso ahora vamos paso por paso así lo podemos entender y seguir la dilación cuando yo lo estoy dejando de trabajar estoy obligado a hacer la sabataveda tanto yo como cualquier otro yehudí no puedo pasar por alto mi isla vamos eso es lo que estoy haciendo para vos estoy cumpliendo con mi obligación tengo la mitzvah tengo prohibido de la Torah cobrarte por la sabataveda y todo lo que te di es lo que es tuyo nada más y si no te lo daba yo te lo daba él te lo daba el otro que lo contaba que no tiene obligación de la sabataveda hasta ahí vamos más ahora pasamos al caso segundo escenario yo para hacer esta sabataveda tuve que llegar tarde a trabajo me descontaban etcétera no importa yo estuve después a jarán me lo conozco a Claudia lo conozco a jarán es bueno el hombre se lo llevé vos te enteraste que me descontaba escuchame me lo que estás grabando ay que vergüenza pregunta mía de esto más 500 pesos te descontó me contó tu patrón me dijo que llegaste tarde y me contó te devolvió ariel ¿cómo sabes? y no se llegó tarde hasta abajo y me dijo que yo tengo que descontar escuchame yo yo soy distrito yo le desconté ay como no me dijo nada te voy a pagar ¿te vas a pagar a mí? vos estás loco te voy a cobrar de ninguna manera una mitad 500 pesos por una mitad me vale 500 pesos a la mamá con 500 pesos escuchame no te voy a cobrar nada pero estamos en un problema porque vos no podías obtener a nada mía yo te devolví el objeto con 500 pesos vos tenías que pagármelo porque ahí yo no salí más grande yo no tenía un costo que correspondía a mí yo te lo estoy regalando vos no podés recibir ese beneficio eso dijo la Mishnah te pon la nala a la iglesia dame los 500 pesos y se lo das a la iglesia si vos no te beneficiaste yo no te lo pido de nada el peso está bien él no ganó 500 pesos él no ganó 500 pesos lo dio para la iglesia por eso dijo te pon la nala a la iglesia a contar que no te puedo de nada obvio bien entonces si es así que estamos explicando que el que no podía tener nada era vos que el que no podía tener nada de mí ahora la Mishnah si era perfecto caja barba aval le va a la verdad a Sunim al-Mahadir la me ante pero en cambio el caso inverso en que yo que encontré el objeto no podía tener nada de vos y ahí nosotros decimos que yo no te lo puedo devolver porque como acabamos de explicar yo me estoy beneficiando que me ahorro la plata de Tzedakah entonces no estaría el dinero de la Mishnah que puedo hacer a Shabbat entonces la Mishnah no habló en el caso en el que yo de que encuentro objetos no puedo tener nada no se habló de ese caso ahí lo de Catane está perfecto entonces la que la Mishnah sigue diciendo Baconsh no tiene manera de cejar y por la nada de la iglesia está perfecto lo que dijo que en el caso que se había que cobrarse se podía cobrar dinero va a ir para la iglesia como acabamos de explicar si era todo bárbaro era además de Abad el que se va a la verdad pero en cambio por lo que estoy con la Mishnah está hablando en ambos casos tanto si vos no podías tener nada de mí o tanto si yo no podías tener nada de vos igual se devuelve el objeto porque no se llama nada porque esto da una en un millón no es Yajías así que la Mishnah está hablando en todos los casos tanto vos prohibida a mí o yo prohibida hacia vos igualmente se llama otra vida Amaiti por Ana la Igdesh ¿cómo hacéis ahora? ¿sí? en el segundo escenario es que yo no puedo tener nada de vos ¿bien? y encuentro el objeto que lo devuelvo porque no se llama que yo tengo nada porque la planta esta no es nada o lo de del anillo no pasa nunca David no se llama en eso tú no es nada de vos ¿sí? perfecto ¿y por qué tipo la nada la Iglesia? ¿qué sabías decir tipo la nada la Iglesia? ¿qué nada la Iglesia? ¿qué tipo la nada la Iglesia sabías decir en ese caso? ¿sí? ¿no? queda fuera queda desfasado el tipo la nada la Iglesia ¿qué amas tengo que dar la Iglesia? yo dejé de trabajar perdí plata el que no podía tener nada era yo de él ¿qué amas tuve? perdí 500 pesos yo ya no tenía nada tengo que dar la Iglesia más que yo ¿sí? es más no solamente eso dice el Rá si él quiere venir y pagarme los 500 pesos ¿bien? yo tengo básicamente tengo el poder de exigir los 500 pesos que gasté ¿sí? y él me quiere dar los 500 pesos y yo ahí estaría obteniendo una Ana de él ahí sí ahí siento de la A ¿sí? dice Rá tampoco es problema porque ya estudiamos atrás ¿sí? porque cuando hablamos que el otro me da dinero no siempre el dinero que me da el otro se llama que gano si es algo que no es vendible ahí se llama que estoy haciendo la Ana si es algo que todo el mundo me lo compra se llama a las a cambio del servicio ese servicio a los buenos a las simonas a las que vos me das en sí mismo es una cosa acá también a cualquiera que yo hubiese dejado la tapa porque yo me tenía que pagar es lo que vale no es una Ana me está incrementando algo es lo que yo tenía ¿sí? porque todos me lo tenían que pagar como hablamos comercialmente ¿sí? todos los que me lo compran no se sabe que vos me hiciste un beneficio no me lo damos 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 entonces no va la frase ¿está bien? contesta la de Mará volvemos ahora a la de Mará estaríamos ahora en el séptimo renglón de arriba hacia abajo ¿sí? justo en el centro cuarta palabra de cualquiera de los que la vean ¿sí? ajala ¿tienen ahí? contesta la de Mará imagíname que esto sería yela ajala katame imagíname la última parte que dijo la Mishnah ¿sí? y si se podía cobrar por la salta de la después de la la iglesia imagíname eso no va sobre los dos casos la primer parte es recíproco tanto si yo tengo que vivir a la de vos tanto si no tienes nada de mí yo te puedo hacer la salta de mi lo que dijo el segundo final de la Mishnah y si se podía cobrar por la Shabbat la verdad porque yo tengo que dejar de trabajar y por la nada de la iglesia eso va a sonar uno solo dos casos no va a sonar no porque la primera parte sea indistinta la segunda parte tiene que ser indistinta la segunda parte solamente para un lado ¿bien? esta es la primer versión Ika de Matmelá hay quienes si estudiaron esto de otra manera Ika de Matmelá hay quienes trajeron una segunda versión y dijeron de Haylishnah de la siguiente manera Pelighebar Biam Bias se discutió también Biam Bias pero la discusión es distinta Hadamá Loshan 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 Uno dijo estamos hablando que los bienes del hombre que se le extravió el objeto están prohibidos de Anah para el que encontró están prohibidos de Anah para mí siempre digo el ejemplo que yo se le he encontrado cuando los objetos están prohibidos de Anah para mí sobre esto dijo la Mishnah ¿bien? que yo puedo devolvérselo pero está grabado la Yejía ¿y por qué? porque lo que yo me estoy beneficiando de que no tengo que hacerse de acá no es algo frecuente no se llama alimentando ¿bien? ahora el Mishnah baja de la Suna Maravidad no me atende pero si mis bienes estaban prohibidos para quien exalvió el objeto ahí la Mishnah no permite devolver la Lice pero lo menos sería el primero que prohibir de algo así ahora yo me devolvo al objeto que es ¿por qué? él considera yo te estoy dando a vos una Ana un beneficio el hecho en sí de que yo mismo te lo estoy dando aquí la Ana dice él ¿sí? es del acto en sí mismo que yo vine que lo acerque y te lo traigo ¿sí? no la Ana monetaria el objeto el objeto que es tuyo el hecho de que tenés la Ana es mi propio accionar que yo mismo te lo traje y te lo estoy dando directamente ¿sí? de manera yeshira de manera directa si te estoy dando de mano en mano de una manera él considera que desaparías tener la Ana de mí porque eso no se aparta que yo entrego la mano es una pequeña vueltita ¿está bien? así que no es algo propiamente ni por mí ni por quien dice ni por mí ¿sí? ¿está bien? o sea de acuerdo a esta opinión sale todo un nivel más severo más jamón ¿bien? Sena de acuerdo a esta visión preguntaba también de nuestra visión otra vez y dijo y en el caso que se podría cobrar por la Shabbat porque y tuve gastos etcétera ahí tipo la Ana de iglesia está bien ahora la primera opinión que dijo que incluso cuando mi bien está prohibido para vos yo te lo puedo devolver igualmente porque no te estoy dando nada entiendo perfectamente ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿sí? me hace el lejano debe estar hecho macob ¿sí? esto que dice después y en lugares que se puede cobrar dinero ahí no lo puedo cobrar dinero sin por la nada la iglesia ¿por qué? porque para esta opinión dijimos hablábamos de los dos casos tanto si yo tenía prohibido tanto si yo tenía prohibido se da esa situación la demandeaba que dijo que cuando los bienes míos estaban para él no no le puedo devolver entonces siempre estamos hablando bien a la inversa ¿cómo va a explicar? y la situación esta ¿sí? de macob que cobran ¿qué tipo de nada? como dijimos antes ¿qué tipo de nada? ¿a quién? ¿qué nada? ¿qué nada? como dijimos antes ¿qué va a tener para aplicar él? Kashe en el final va a quedar y va a quedar Kashe siempre que hay dos Nishnáot en la Gemara los Nishanim nos enseñan que Alhaha es que Nishná va atrás vamos como más correcta la segunda versión por esta manera está al final como que es una versión mejorada bien última versión vamos entonces vamos a tener nomás esta última versión como la correcta y de las dos opiniones que discutieron ¿sí? sobre esto dice Arra que así posee la Hanuk para el San Miguel la Flamba y el Shukhar Arug ¿sí? Beshenise Mahazir Adjirí Malvá a la Ameda cuando mis bienes están prohibidos para él va a Day ¿sí? que van a estar permitidos revolver que eso podría dejar ahora que necesito a las opiniones y así y la pregunta de Marios es en punto de cuenta bien bien embargo dice que el Arra es positivo en la Arra y tanto y Nixé Mahazir va a dar la vea tanto Nixé va a dar la vea encima de Mahazir va a estar permitido porque el Arra no es shahia para decir que yo me estoy beneficiando él tampoco está beneficiando por decir el objeto que es de él y y en ambas situaciones va a estar y hay allá va a la vida pero cuando tú quieras en cualquiera depende de qué caso está hablando ese caso yo lo quiero recibir el dinero y él está beneficiando los 500 pesos extra que recibió por la la de eso muy bien un poquito más con esto terminamos cortito Amar Ramá otro concepto absolutamente nada que ver viene a modo de pequeña introducción a lo que va a decir a la Gemara hay un pan de escena no es mío no es nadie está en la calle ahora yo estoy dentro de los alamos y puedo definirlo si quiero a fin de diciendo solamente dice amigo ya está dentro de mis hablábamos y esto es que entonces hablábamos con otro lo si o sea por eso que me sentaba me sentía la y la y en vez de adquirir lo digo que esto sea para el códech recae la mitad ya porque me digo que yo podía ganar para mí lo sabe directamente se pueden ahorrar los pasos igual ya estaban en mi resumen bien lo hice cada después la verdad che es que blandito que está calentito encima está fofoso blandito calentito todavía no esto pero no claro dice acá esto era del códech lo saqué ahora del códech ganándolo para mí lo saqué del resumen del códech a mi resumen sacado del resumen del códech a mi propio resumen eso me la el valor correspondiente a toda esa de pan va a ser joven sumado al cordal me la por haber tenido a nadie de yo lo hice cada vez he hecho opinión está todo bárbaro porque la agarró para comer en cambio si él la agarró para creerá el día de mañana para sus hijos no tuvo ninguna intención de adueñarse aquí de que sea el para él se vea para 5 el día de mañana y no sé qué cambio tenía la cabeza pero no tuvo intención de adueñarse que pase a ser suya y no esto sigue siendo el des yo solamente la retengo para que sea para mis hijos el día de mañana esas dos dicen puede ser para un tercero lo que sea yo no la adquirí dicen que no quiero que sea dueño en otra hora al día de mañana no quiero que sea de ellos tampoco quiero que sea mía estoy cuidando para que quede para ellos que el día mañana ellos se hagan dueño todavía sigue estando no hay meila los años no me ayudan el código pero se llama ahora que yo la utilicé le di un uso porque ahora estas personas me están están en deuda moral conmigo me van a agradecer me van a estar pensando nosotros todo el tiempo cómo pensarse nosotros yo tuve una que ellos ahora están bien conmigo eso ya es utilizar utilizar entonces Javier ha sido que no me la adquirí y la llevé para mí nosotros utilizamos el código ya alcanza para decir meila va a pagar meila pues el cito va a dar al fin la cotización que le demos a este tipo de arranque recibió solamente no más que eso vamos no si te quiere buena de edad buena de edad no importa la cuestión es que él mismo con nuestra acción que hizo lo adquirió por la adquisición no es meila si hubiese sido adquisición tendría que pagar todo el valor de meila como no adquirió solamente fue un uso que le dio que de esa manera paga por eso antes marcó la agilá si acá lo decía además porque cambia la connotación cuál es la intención de lo que quería hacer otra vez si hace pidió no existe nunca meila si no pidió si yo hago pidió después de que pase por meila no hay retroactivo ya está listo por más que hago la pidió no hay vuelta atrás lo mismo si yo ya hice la meila y después la meila con el pidió no hay vuelta atrás pero yo ya pasé por tener ganada de esto yo ya le di uso ya me hice jajado de meila posterior de meila pero vas haciendo el pidió ¿bien? ¿qué pasa que tiene que pagar el valor de paro? ¿de cuál? ¿de segundo caso? no la tomata nada es que recibo la tomata nada es cuándo pagarías para que ya le vienan a los ojos del hombre ¿bien? ¿qué no se diga? ¿por un pancito cuánta tomata nada vas a recibir? claro agradecemos ah mira lo que hiciste la quinta es un souvenir la quinta es una cosa grande obviamente va a ser difícil siempre es proporcional muy bien vamos a dejar hasta aquí ¿qué?